Con una inversión federal de 2.184 millones de pesos, Michoacán es uno de los estados con mayor presupuesto de egresos a nivel nacional. Esta inversión, destinada a infraestructura carretera, se dio a conocer esta mañana durante la presentación y arranque del programa Carretero Michoacán 2013. El gobernador del estado, Fausto Vallejo y Figueroa, señaló que esta inversión beneficia a 50 municipios e invitó a los diferentes niveles de gobierno a coadyuvar para construir un estado más fuerte. Estamos aquí con mucho entusiasmo para participar con todos ustedes de la presentación del programa Carretero Michoacán 2013, con una inversión federal de 2.184 millones de pesos que beneficiará a más de 35 municipios de Michoacán, a 50 municipios de Michoacán. En esta administración, reconocemos la importancia de trabajar e invertir en infraestructura carretera, por lo que en la medida que nos lo permita la situación financiera de la entidad, iremos destinando más recursos para este rubro, pues reconocemos que es un importante detonador de desarrollo y generación de empleos, siendo esta una de las mayores recursos que se asignaron a nivel nacional de acuerdo al presupuesto de ingresos de la federación. En Michoacán tenemos que mirar hacia adelante, por lo que debemos redoblar esfuerzos, ya que aún nos queda mucho camino por recorrer y sin embargo vamos a seguir avanzando de la mano con los municipios y con el apoyo del gobierno federal, pues esa es nuestra mejor fórmula para construir un Estado más próspero y más fuerte. Con imágenes de Camilo Torres, al Torre Noticias.